Baila, baila, bajito, baila, baila conmigo Y ahora tengo recuerdos que me queman la piel Y no puedo olvidarme, solo quiero tener Otra noche me amo, otra noche con él Otra noche que me puedo tener Por abajo, por abajo Cosa rica que se sienta por abajo Por arriba, por arriba Cosa rica que se sienta por arriba Baila, baila Baila, baila conmigo Baila, baila Baila conmigo Baila, baila Baila, baila conmigo Baila, baila Baila conmigo Yo quiero más, más Que me des tus besos Más, más Que me des tu aliento Más, más Que me vuelvas loca, 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 locota Métela el pestillo Que me hagas suspirar Que me hagas suspirar Que me hagas suspirar Dale, papi Dale, ah Dale, papi Dale, ah Dale, papi Dale, ah Dale, dale, dale Que me hagas suspirar Que me hagas suspirar Que me hagas suspirar Que me hagas suspirar Dale, ah Dale hasta abajo Que después yo respondo Baila, baila Baila, baila Baila conmigo Baila, baila Baila conmigo Baila, baila Baila, baila Baila conmigo Baila, baila Baila conmigo Y lo marciano con el flow Si tú quieres jugar conmigo Yo soy fake, fake Ven acá yo te voy a enseñar Lo que quiero que hagas para mí Yo quiero más, más Que me des tus besos Más, más Que me des tu aliento Más, más Que me vuelvas loca Loca, loca Locota Baila, baila Baila, baila conmigo Baila, baila Baila conmigo Baila, baila Baila, baila conmigo Baila, baila Baila, baila Baila conmigo Baila, baila conmigo